Hola que tal amigazos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén viendo Bueno, hoy día vamos a estar trabajando en una 2000 Chevrolet, 2001 Chevy Silverado Me la acaban de traer, de hecho el trabajo mío ha estado un poco lento, por eso tampoco no les he subido mucho video Pero, bueno, este vamos a subir y diagnosticar esta troca Parece ser que prende pero no tiene fuerzas o a veces se jaloneaba Esos son los síntomas que me dijeron y de repente ya, al siguiente día ya no prendió Bueno, lo primero que hay que revisar en un carro así, lo primerito que ya no arranca En este caso si da marcha, pero lo primero que hay que revisar son los fusibles Primero, antes que nada cuando una troca no arranca o algo, hay que revisar los fusibles Porque muchas de las veces los fusibles se queman por un corto o algo así Entonces, lo primero que revisé o voy a revisar son los fusibles Pero, bueno, de hecho ya los revisé, antes de eso ya los revisé Pero quiero ver que vean que problema hace esta troca Bueno, vamos a prender esta troca o a tratar de prenderla porque no prende Ven, ya prendió Pero ella no acelera Y yo le puse el gate o para checar la presión Miren la presión de gasolina Está casi en cero amigos De hecho no tiene presión de gasolina, es muy poca Y como ven allá está para checar la presión de gasolina Entonces, que esto es lo que me indica Que esta troca Se le acaba de dañar la bomba de gasolina ¿Cómo hay que cambiarla? Bueno, vamos a A proceder a cambiársela A bajar el tanque Y que hay que quitar para Para poderla Para poder bajar el tanque Muchas de las gentes O muchas personas Y no entiendo, bueno Tal vez sí porque no tienen el IF Pero quitan la batea O la caja Yo no Yo lo que hago es levantarlo Tengo por allá Un Una que es para las transmisiones Esa me ayuda a bajar el tanque de la gasolina Y se me hace mucho más fácil Que quitar la batea Así que señores Vamos a averiguar No Vamos A decirles cómo Quitar ese tanque de gasolina A esta 2001 Chevy Silverado Así que no se vayan Bueno, ya tenemos la troca aquí Arriba Lo primero que hay que quitar Para poder bajar el tanque Es Esa Abrazadera Que es la de la manguera aquí Y el tanque Lo único que lo están agarrando Son dos tornillos Que es uno ahí Y el otro por acá Las mangueras principales De hecho Les voy a recomendar Que también cambien el filtro De la gasolina señores Porque Después de que cambies tú la bomba Es recomendable cambiar Miren Voy a estar Viendo Estoy viendo que esté también Esta manguera De hecho se la voy a quitar de una vez Y bueno amigos Voy a quitar esto Voy a traer mi gato Para Poderlo Se me haga más fácil para mí Bajar este tanque Bueno amigos Ven Como ven Tengo mi Mi gato aquí Este me ayuda bastante Es el único chalán Que tengo ahorita Vamos a quitar La abrazadera Que está aquí Que viene siendo De donde uno Echa gasolina Yo ya la quité De hecho Me costó bastante Trabajo Créanme No hombre Esto estaba Pero pegadísimo Ven Ahí está otra manguera Ahí está otra manguera Que va hacia Hacia el tanque Pero esa la vamos a dejar Ahorita que vayamos Bajando el tanque Yo creo que ya va a salir saliendo Y también vamos a quitar Como les había dicho Estos Tornillos Que son 15 De hecho ya mi chalán Yo aquí Hago para subirlo Y Y ahí está Ya Ya el Ya está presionándolo Para arriba Y vamos a quitar También esta manguera Miren Dejen Pongo mi luz Por aquí Vamos a estar quitando Esta manguerita Eh Solamente esta Que va hacia el tanque Y también vamos a estar Quitando las líneas De la De la gasolina Las líneas de presión Pero Yo creo que vamos a estar Quitando el canister Para que me de más chance Vamos a estar quitando El canister Que solamente es este tornillo Y Vamos a Para que me de chance De quitar los dos Que solamente son como Clicks Que van ahí Así que voy a quitar este Los dos tornillos Ahí Y ya ahorita veo Lo que más Se necesita sacar Bueno amigazos Ya para quitar el canister Como les decía Solamente ese tornillo Que está aquí Ya lo aflojé Lo quité Le quité la manguera Que va aquí Y esa otra manguera Que va aquí Esa Y otra manguerita Que va aquí Bueno ya tengo Casi listo El canister Creo que dije Caliper El canister Aquí está Y Como he estado Siempre Les pongo Su tornillo Que debe de ir ahí Lo dejamos Por aquí Y ya me da Acceso A las dos líneas De presión Ahí están Lo único que De estas líneas Es Hacer los clics De los dos Miren Y ya salió esa Cuidado que vaya A tirar Gasolina Y de la otra Hacemos lo mismo Bueno amigazos Ya tengo Los dos tornillos Listos De los dos cinchos Aquí está el cincho Aquí está uno de ellos Bueno Estos cinchos Para podérselo Quitar de aquí A la parte de arriba Solamente tiene que subirlo Y hacer esto Miren Ellos entran así Y así Y tenemos este otro cincho Por aquí Hacemos lo mismo Allá arriba Y ya está fuera Bueno No trate de Yo casi siempre Lo que hago Es dejar ese cincho Allá Y dejar este cincho Acá Para no revolverlos Y ahora sí Empiezo a bajar Un poco mi Mi gato Que por ahí Ya viene bajando Puede ser que me esté estorbando Bueno la manguera Está agarrada También todavía aquí Voy a ver que Porque no quiere Soltar esta otra manguera Pero bueno Así que la voy a ir bajando Así Así que Hay que tener Cuando vaya bajando Hay que tener cuidado Con los cables Y que tenga alguna otra Manguera pegada Así que Yo eso es lo que voy a estar Chequeando Que no tenga otra manguera Por aquí Que tengan que desconectar Y que los cables No queden muy estirados La manguera esta No me está Haciendo que Que se está quedando Muy abajo Pero con una mano No puedo Así que Se me está quedando Colgada de esa manguera De ahí Así que Voy a quitar Esa manguera señores Voy a ver Que es lo que está pasando Con esa manguera Y ya Al bajarlo Siempre desconecte La batería Yo ya la tengo desconectada Así que Siempre desconecte La batería Por algún corto O algo que está Trabajando en gasolina Así que Déjenme veo Que es lo que Me está atorando Allá arriba Bueno Amigas Terminé Quitando la Manguera de aquí Ya que Esta tiene el tubo Ese Que está ahí Si lo alcanzan a ver A que maldito Tuvo No No estaba resbalando Como debe ser Así que Ya tengo Listo mi tanque Ya casi lo tengo Abajo Ahora Miren Yo no alcanzo a ver Pero tal vez Ustedes si Solamente es Desconectar Ese cable Y Ya lo empiezo Yo a bajar Para Quitar esa Bomba vieja Y ponerla nueva Y También antes de eso Pues hay que Supletear Limpiar Y Pues Ya casi lo tengo Listo También creo que Hay que Mochar los cables Porque casi La mayoría En Chevrolet Hay que Mochar los cables Para Poner la bomba Nueva Que ya les viene Con todo Y la bomba El kit Completo Así que señores Voy a bajar Esa cosa Desconectarlo Y bajarlo Y sopletearlo Ya tengo el tanque Ya tengo el tanque Abajo Antes que eso Miren Muchas hojas Mucha tierra Siempre póngale Un En la manguera Aquí Algo para cubrirlo Que no le entre La tierra Ni nada Y con una pistolita Yo voy a Sopletear todo Ahí está Bien limpio Ahora si Podemos trabajar En ella Señores Esta Esta bomba Es original Nunca se la habían Cambiado Así que Desde el 2001 Que ella salió Es su bomba Original ¿Por qué? Porque la autopartes Ya no la vende Con este Conector Pero ahorita Les explico Ya que este Conector Hay que Mochar Para la bomba Nueva Solamente es este Porque este se queda Y aquí lo que vamos a hacer Ahorita Les seguimos Vamos a Voy a usar un Pequeño Cincel Y vean este seguro Que está aquí Este seguro Es para que Supuestamente No se regrese Pero es de plástico Puede ser que si Ya de ahí De ahí Él ya no se regrese Así que Vamos a cambiar Ya la bomba Voy a traer Voy a traer Como les digo Un cincel Le voy a estar Golpeando por aquí Yo creo que Para ustedes Ahorita los voy a poner En otra parte Para que estén Viéndome de allá arriba Bueno Espero se esté Viendo ahí Bien Como les decía Este click Bueno Este es un Segurito Que tiene ahí Pero ahorita Se lo vamos a estar Volteando Lo que voy a hacer Es un cincel Y le voy a estar Golpeando aquí Miren No se si alcance A ver Aquí Voy a estar poniendo El cincel Y le voy a dar Hacia este lado Venden la herramienta También Pero no la tengo Pero con un cincel Se puede Ahí le doy Ya dio Ya giro Y entonces Volteo este A darle vuelta Pero antes que eso Voy a quitar Las mangueras Las tres mangueras Que van a la bomba Para que no la No la de este Así que ya tenemos Nuestras tres No hay como manera De confundirse Con estas Ya que esta es Más gruesa Y estas más delgadas Pero bueno Seguimos aquí Le doy otro golpecito Aquí Y listo Ahí está Ya tenemos Nuestra Vieja La bomba Mala Ya casi fuera Aquí dejamos Este arito Porque este arito Se lo vamos a tener Que estar poniendo A la otra Voy a sacar La bomba Vieja Ahí tenemos La bomba Vieja Voy a dejar Que escurra Un poco El gas Para no andar Para todos lados Con ese gas Y apeste Todo mi taller Bueno Esta es La bomba Nueva Aquí viene Todo el ensamble Completo Este es El número De parte Por si Alguien De ustedes Está roto Ya lo rompí Ahorita Pero si Tienen el mismo Problema Con una troca Similar Pues ahí está Viene este Y viene el kit Que les digo Para la bomba Nueva Bueno Ya tenemos Nuestra bomba Nueva Miren como ven Aquí trae su flotador Hay que quitarle Este Empaque Al flotador Ahí Bueno La siguiente cosa O el siguiente paso Es dejarlo Pero Señores Lo más limpio Que puedan Aquí En la parte Donde va el empaque Y tratar De que no le entre Nada de basura Hacia Dentro del tanque Con mucho cuidado Estarle Limpiando Dejen Terminamos De limpiarlo Y seguimos Con el siguiente paso Ok El siguiente paso Es ponerle A la bomba El empaque El empaque Debe de ir así Entonces vamos A ponérselo A la bomba Aquí Es como poner Un calzoncillo Señores Con cuidado No dañar Lo que viene Siendo el sensor Ven esta parte Que está aquí Ah bueno Pues esta parte Va en esta parte Tiene también Un lado La bomba Y lo Con lo primero Con cuidado Vamos a meter El flotador Así Ven Ahí está El flotador Ahí dentro Una basurita Y como les decía Aquí está Una parte Aquí está Una parte Que debe de ir Déjenme Lo saco De acá Para que se vea Mejor Esta parte También Si ven Ahí está Esa parte Como Donde debe De ir Ensamblada Bueno Pues ahora Si ya Solamente Es falta Poner Esta cosa Y Ahora Darle vuelta Al contrario Igual Con Con su Cincel En esta Le recomiendo Que si usted Ya le dio Aquí Ahora vaya De este Otro Lado Y le de De este Lado No le esté Golpeando Solo en Un lado Va a ser En los Dos Lados Ahora En este Ya casi Está Debe Entrar El seguro Creo No están Muy Viendo Muy Bien Pero Debe Entrar El seguro Que Les indique Hace Rato Y Hasta Que el Seguro Lo Ajuste Hasta Ayúdeme A tocarlo La 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 voy De este Lado Porque No quiere Ya dar Vuelta Y listo El seguro Ya ahí Está Bueno 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 Ya tenemos Ya tenemos Casi Instalada Nuestra Bueno De hecho La bomba Ya está Instalada Ya solamente Falta Conectar Las Mangueras Y Aquí en Las Mangueras Muchas De las Veces Les vienen En el Kit Completo Miren Aquí viene Hasta un Fusible Por si Se quema O algo En esta Parte Muchas De las Veces Vienen También Los Seguros Pero No vienen En esta Entonces Tengo Que quitar Los Seguros De la Vieja Dejen Voy Por la Vieja Yo no Sé Por qué No Los Tienen Bueno De hecho No El De en Medio No Lo Necesita Pero Con Un Ayuda De Un Desarmador Vamos A hacer Esto Amigos Brincar El El De Este De Los Dos Lados Ahí Está Y Se lo Vamos A poner En Este Lado Ahí Está Bueno Hacemos Ahora Lo Mismo El Siguiente Paso Con Lo Mismo Con El Otro Seguro Es Esto De no Darse Un Golpe Créanme Que No Es Oficio Entonces De Mecánica Debe Darse Un Golpe De 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 En Cuando Y Hacemos Lo Mismo Aquí Miren No Se Si Se Está Enfocando Bien Ahí Y Procedemos A Quitar A Poner Las Mangueras Y Que Hagan Bien El Click Ahí Está Una Ahí Está La Otra Y Ya No Más La Última Y Ahí Está La Otra Asegúrense Que Y Listo Mi Amigos Bueno Recuerdan Que Les Había Dicho Algo Sobre El Conector Bueno Pues Este Conector Ah Ok Aquí Hay Otra Cosa Que Vamos A Tener Que Quitar Miren Yo No Me Había Dado Cuenta Y Que Bueno Que Me Di Cuenta Ahora Pero Veo Que Aquí Trae Una Parte Donde Uno Puede Yo Me Imagino Que A veces Viene Con El Sensor De Presión De Gasolina Y A veces No Pero Esta Viene El Hoyito Aquí Como Para Que Tú Le Puedas Dar Vuelta Y Quebrarlo Y Poner El Viejo Así Que Este Vamos Vamos Reemplazar Este Lo Vamos A Cortar Y Lo Vamos A Poner Aquí A Este Y Este Se Va A Quedar Igual Así Que Déjenme Hago Esta Parte De Aquí Que Yo Siento Que Nada Más Es Con Un Dado Y Darle Vuelta Para Que Quiebre Y Poner El Sensor De Presión De Gasolina Es Lo Más Que Puedo Disculpen Pero Es Lo Más Que Puedo Poner Los Así Ya Que La Luz No Me Está Ayudando Mucho Y Es La Única Que Tengo Pero Esperen Si Se Este Viendo Bien Ahora Miren Yo Ya Le Corté El Conector De Hecho Estos Videos Es Para Que Usted Se De Una Idea Si Me Hace Falta Algo Disculpen Pero No Todo El Tiempo Puedo Estarles Grabando Todo Y Lo Hago Lo Mejor Que Se Pueda Así Que Miren Estos Este Conector Era De Vienen Anaranjado Morado Negro Y Gris Entonces No Hay Manera Señores De Confundirse Luego Yo No Lo Voy A Poner Todo Largo Así Sino Que Lo Voy A Cortar Por Aquí Así Para Que El Quede Aquí Así Que Voy A Estar Cortando Estos Y Los Voy A Estar Uniendo Les Voy A Enseñar Primero Uno Como Unirlo Y Ya De Ahí Pues Ya Mire Vamos A Empezar Con El Naranja Yo Con El Naranja Le Hago Con Estas Pinzas Si No Tienen Pinzas Con Una Navaja O Algo Pero El Chiste Que Tiene Que Pelar Un Poquito El Cable Así Ahora En El Kit Me Dan Estas Cositas Que Son Para Unir Con Estas Pinzas Que Tienen Ese Agujerito Así Yo Lo Pongo Así Y Es Para Aplanar Bueno Pues Ahora Con El Cable De Naranja De Las Líneas De La Troca Hace Lo Mismo Voy Pelar Un Poco Y Ahora Otro Señores Otro Este Fue Un Piquete Que Me Dio Este Cable Bueno Voy A Usar Esta Y Esta Parte Así Y Y Hago Lo Mismo Aplanar Ahí Y Listo Así Voy A Hacer Los Cuatro Cables Voy A Unir Los Cuatro Cables Y Enseguida Yo Les Enseño Tengan Mucho Cuidado En Esta Parte Que Les Voy A Decir Ya Que Vamos A Fuego Y Tenemos Gasolina Pero Yo Lo Voy A Estar Usando Y Lo Voy A Estar Llevando Hacia Allá Lo Más Lejos O Si No Yo Voy A Mover El Tanque De La Gasolina Hacia Un Lado Porque Tengo Que Hacer Que Estos Quemarlos O Calentarlos Para Que Este Bueno Ahorita Les Muestro Déjenme Termino De Poner Los Cuatro Cables Y Les Seguimos Bueno Miren Con Y Listo Miren Esos Tubitos Van A Evitar Que Que Se Oxiden O Les entre Agua Y hagan Algún Corto O Algo Para Eso Son Esos Tubitos De hecho Yo Los He Usado Mucho En La Instalación De Estéreos Y Si Usted No Sabe Instalar Un Estéreo De Carro Pues Le Invito A Verlo A Mi Canal Ahí Abajo Tengo Cómo Conectar Un Estéreo Para Un Año De hecho Es Un Año Más Reciente Que Esta No Son Dos Años No Se Cuántos Pero Se Lo Instale Igual A Una Chevrolet Silverado Así Que Señores Ya Terminé Con Esto Lo Estoy Dejando Que Se Enfría Un Poco Para Poderlo Subir Ya Para Atrás El Tanque Que Agregar Vámonos A Subirlo Y Yo Creo Que Ya Cuando Casi Esté Todo Terminado Como Yo Lo Baje O Lo Quité Poner Todo Para Atrás Y Echarla Andar Así Que Dejenme Yo Termino Con Esto Y Después Despedimos El Video Señores Filtro Solamente Miren Se Va A Copar Una De 16 Milímetros Por Aquí Y Una De 20 Milímetros Por Acá Así Que Solamente Hay Que Quitar Esos Dos Lados Y Listo Se Acabó Así Que Voy A Cambiar El Filtro Y Vamos A Echar Andar La Troca Y Esperemos En Dios Dejenme Por Aquí Esperemos En Dios Y Todo Salga Bien Así Para Que Me Vean Amigos Bueno Ya Ya Bajé La Troca De hecho Miren No Le Bajado Completamente Vamos A Acompáñenme Ustedes Para Ver Si Para Atrás Vamos A Ver Si Esta Troca Ya Funciona De hecho Le Debe De Dar Uno Unas Dos Veces A La Llave Ahí Se Escuchó La Bomba Ya Que Funcionó Ahí Está Otra Vez Que La Bomba Se Escucha Así Que Vamos A Ojo Ahí Está Señores Está Marcando La Gasolina Que Debe De Marcar Y Todo Bueno No Aceleraba Se Aburraba Ya Acelera Vamos A ver Otra Vez Oh Si Si Así Si Bueno Ya Hay Que Apagarla Me Despido Señores Muchísimas Gracias Por Ver El Video Si Le Gusto O Le Ayudió Regálenme Un Gran Like Y Si No Le Gusto Y De Deme Un Like No Pasa Nada Señores Así Que Muchísimas Gracias Si No Está Suscrito Lo Invita A Suscribirse Ya Que Lo Estaré Llevando Los Videos Que He Aprendido En 12 Años Señores Muchísimas Gracias Bendiciones Para Todos Nos Vemos En La Próxima